Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré Fiel con piel, el corazón se me desarma, me haces fiel, enciendes luces de mi alma, creo en ti Y en este amor, que me ha vuelto inestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti Y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó, un encendio en que tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de calle, mis silencios se encontraron con tu voz Te despedí, y lo escribí, que mi futuro es aquí, y mi único lugar seguro Creo en ti, este amor, que me ha vuelto inestructible, que detuvo mi caída libre Yo siempre he creado en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz Están en paz Para ti, handiers